Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame Que ahí ya hay un altar donde tú vives Que ahí ya hay un altar donde tú vives Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te amo No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema, no siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego El juego es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, te lo digo Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Para guardar el secreto, porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me mires, no me mires, no me mires, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Qué dolor, qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Eres secreto en ti Eres secreto de amor Eres el mejor de amor Eres el mejor de amor Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llene el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Que ahí ya hay un altar donde tú vives Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo Cuando me diste amor Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 No siga por Dios, se lo ruego, la verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha, el día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto, ahí es el secreto. Delante de la gente, no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Qué dolor, qué dolor. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha puesto tan discreto. Eres secreto de amor. Ay, este secreto de amor. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. I am a good time, good times come again. I am destined, I am a fine angel, single-handed. I carry my seat, uh, got a really good feeling. Feel so good, I'll be a prisoner in the arms of a dead god, pray for love, feed on fear. Join the game of Satan, on the mountain within my lifetime. There will be deeds, make good, there will be deeds. I am hein любой, theued man. Be right, to a star. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.